La Semana de Espiritualidad La Semana de Espiritualidad Hoy el tema incide en un aspecto social importante como es el trabajo y la economía, un trabajo digno en una economía justa. Mañana volvemos otra vez a un ámbito general de la sociedad, la cultura, la cultura que es importante. En una sociedad globalizada las culturas son distintas y eso pues la espiritualidad cristiana evidentemente lo tiene que tener en cuenta. El próximo martes, el día 26, es un aspecto social de la espiritualidad como la familia que es el fundamental, especialmente en la nueva evangelización. La espiritualidad en la familia es uno de los aspectos esenciales de la fe para su anuncio y para una visualización, pues, el pública de la realidad evangélica. Y por último, el 27, diríamos que es el ámbito, el público o político, es decir, la espiritualidad cristiana también tiene que llegar a todas aquellas realidades que configuran los procesos de la sociedad. En fin, un poco para que tengamos una visión de conjunto de esta semana de espiritualidad. Bien, pues ahora don Sebastián hará la presentación del ponente. Comienza nuestro amigo el ponente con tres preguntas. ¿El cristianismo tiene un mensaje económico? ¿La economía y la nueva fe son esferas independientes? ¿Se refuerzan mutuamente la espiritualidad cristiana y el quehacer económico? Preguntas. No podemos separar en esta reflexión, en estas convivencias que estamos haciendo, la oración, la oración, la oración de la oración de la iglesia, de la reflexión que estamos haciendo. Yo, justamente, el evangelio de hoy nos hablaba de aquel que se fue a ganar el título real y que se fue a ganar el título real y que se fue a ganar el título real. Y que cada uno negociara. Bueno, pues este evangelio de Lucas, y Lucas mismo, está continuamente haciendo alusiones a la dimensión económica explícitamente y a la dimensión social en sentido más amplio. Lucas, que nos dejó las minas aventuranzas, nos ha dejado también un mensaje unido. La fe, la oración y el compromiso económico y social. No contesto ni siquiera a esas tres preguntas que le ha dicho, sino simplemente ver que lo que estamos haciendo aquí tiene que ver también con nuestra vida cotidiana, con la vida económica y laboral. Como ha dicho Rafael, con todos los ámbitos, la familia, la economía, la política, la cultura, todo puede ser unido y articulado con la fe. Y hoy, concretamente, con la fe que celebramos. Hemos celebrado, algunos aún podré que lo tengáis que celebrar todavía, en la Eucaristía de hoy. Y dicho esto, estoy observando si los aparatos van. Como presentación del técnico, que está llamada de técnico de ordenador, Enrique Yurk, no sé si es muy cursi esto, pero dice que todo hombre en esta vida quiere plantar un árbol, tener un hijo y el tercero, como es, escribir un libro. Bueno, pues nuestro amigo Quique da la talla de, por triplicado por lo menos, de tener, yo no sé cómo es la regla, eh, pero tiene una serie de cualidades. Una es el poder de llegar a todo. Mira, la agenda, y si la agenda se lo permite, y de una disponibilidad siempre es grande. Nunca le hemos pedido algo sin que él pudiera, y pudiendo, sin que él acogiera esa esa petición. Esa es una característica de su generosidad constante. He tenido la suerte de haber presentado un libro de él con otros amigos, y creo que tiene una palabra fácil, una palabra sencilla y entendible. Yo, yo que no entiendo nada de economía, parece que a veces hasta no entiendo a él. Y decía también la simpatía que le arrocha, la simpatía y la transmisión de lo que hace. Es un hombre optimista. Y hoy necesitamos lo que ayer decía nuestro amigo, el Padre Jesuita. Necesitamos personas que transmitan esperanza. Y la esperanza es siempre motivo de alegría. Bueno, pues a veces hay que esperar que venga la esperanza. Hay que esperar cositas pequeñas. Como ves que va en un ordenador para hacer cosas más grandes. Pequeñas esperanzas para poder generar grandes esperanzas. Este hombre, el Kike Yu, nos ha traído, nos ha dejado un currículum en el que aparecen sus títulos, licenciado en María Disciplina, doctor en Ciencias Económicas. Yo le he acompañado en todo ese proceso y he tenido la suerte de contar con su simpatía. Por eso pedí presentarlo yo a él, porque lo iba a hacer con mucho cariño. Su currículum también trae relaciones con diversas universidades católicas, de aquí de España, de Muncia, de Valencia, e incluso de Mozambique. Y ha colaborado y colabora con el informe FOESA que todo el mundo valora y aprecia como referente para el análisis de la pobreza, de la desigualdad social en nuestro país. Y eso es un mérito que le acredita como una persona en Cáritas de España. El informe FOESA goza en este país de una credibilidad, incluso como el Papa, que hoy es capaz de movilizar hasta a los no creyentes. Pues aquí el informe FOESA también es un informe prestigioso para ver la pobreza, la realidad social, la desigualdad. Y como yo creo que ya está en marcha, yo ya cedo la palabra a mi querido Diego y Enrique. Y ahí fuera tenéis libros para que él os pueda poner en garabato, la firma o lo que sea, ¿no? Tenemos un bolígrafo porque van a ser muchos los que lo van a pedir, creo yo. Gracias Sebastián. Traía una presentación, pero a pesar de todo lo que ha dicho Bueno de mí, no he sido capaz de que se vea. Es más, no he estropeado porque antes se veía y cuando he puesto ya las manos en el ordenador ha dejado de verse. Con lo cual yo no lo he podido solucionar, no la ha podido solucionar él, lo siento. La voy a utilizar yo como guía, pero no podemos verla, que era lo que quería también que lo viésemos un poco. Y bueno, pues como ha dicho Sebastián, voy a intentar responder a tres cuestiones esenciales en esta conferencia. La primera es si el cristianismo tiene mensaje económico, si dentro del cristianismo hay algún mensaje económico o no lo hay, si eso va intrínseco en nuestra fe, en el mensaje económico de nuestra fe, perdón, en el mensaje de nuestra fe. En segundo lugar, si la economía y nuestra fe son esferas independientes, son cosas que cada una va por un lado, porque muchas veces hemos oído esa, una cosa es el negocio y otra es las cosas de la misericordia, la fe, el amor, y son cosas aparte, pues vamos a preguntarnos eso. Realmente son esferas independientes, por un lado va el negocio que tiene su propia dinámica y por otro lado va la fe, que tiene una dinámica distinta. Y por último vamos a hablar si el esfuerzo económico y la espiritualidad cristiana se pueden reforzar mutuamente o son cosas antagónicas, que a veces es lo que oímos. A mí a veces me dicen, eso de cristianismo y economía son cosas distintas, el cristianismo no es algo del amor, te dicen, entonces no va con la economía. Pues vamos a preguntarnos eso y vamos a ver si eso es así o no es así. Por lo tanto, comenzamos con el mensaje económico del cristianismo. Vale, pues bien, fijaos, en el Antiguo Testamento, en el mismo éxodo, aparece como Moisés pide al Señor que escuche el clamor de su pueblo, que sufre la esclavitud y la opresión. Yo me gusta empezar por ahí, porque al final cuando está hablando, la esclavitud es una opresión económica, es el trabajador más barato. Yo lo tengo, solo le tengo que dar un sitio para dormir, darle de comer, lo justito para que sobreviva y que todo lo demás lo haga para mí, para que yo pueda hacer mis grandes obras. De hecho, si os fijáis en la antigüedad, casi todas las grandes obras de la antigüedad, desde las pirámides de Egipto hasta muchísimas otras, y hay economistas que han ganado el premio Nobel y hablan de eso, han sido hechas gracias al trabajo esclavo, ¿vale? Gracias a que tenían, habían invadido a otros países, tenían esclavos y eso les permitía tener una mano de obra muy barata, en la que solo tenían que mantenerla para que sobreviviese y con eso era suficiente para poder realizar esas grandes construcciones. No tenían que pagarles nada añadido. Esto en cuanto al éxodo, ¿no? Pero los libros sapienciales, una cosa que he estudiado yo bastante, la parte económica de los libros sapienciales, pues en resumen, por poneros así varias cosas, nos dan algunas ideas que para mí son claves también, ¿no? La primera, una de las ideas de los libros sapienciales es que más vale ser estimado, más vale ser querido que tener riquezas. Ponen por delante, es más importante para una persona que la quieran que tener mucho, ¿no? De hecho, hay veces que hay gente que tiene mucho dinero y de repente ve a alguno de sus subordinados, a alguno de sus trabajadores, que a la gente lo quiere y dicen, bueno, lo quieren, si este no tiene dinero. Si yo que soy aquí rico, a mí es el que me tienen que querer, que yo soy el que aporto a la sociedad, este que no ha aportado nada, ¿por qué tiene que ser querido, no? Esto, el siguiente, otra de las ideas que aparecen en los libros sapienciales es, quien ama el dinero se extravía en él. Quien ama el dinero se extravía en él. Y si pensáis, ya esto ya enlaza, ya enlaza muy bien con algo que hablaré luego, ¿no? De no se puede servir a dos amos, al dinero y a Dios, ¿no? No se puede. Pero los libros sapienciales ya entran ahí. Fijaos, quiero hacer una pequeñita reseña antes de continuar, que los libros sapienciales al final lo que hacen es recoger la sabiduría, no solo la sabiduría judía, sino que se ha visto relación con otras sabidurías como la mesopotánica o la egipcia de la misma época. Es decir, que de alguna manera están recogiendo aquello que se piensa que es bueno para que la persona tenga éxito como tal y tenga éxito vital en aquello que hace. Pues bien, otra de las ideas importantes de los libros sapienciales es que las vigilias del rico acaban con su salud. Es decir, las obsesiones del rico, la búsqueda del rico por tener más, al final acaba terminando con su salud, con su entereza y de alguna manera en algunos sitios dice que hasta precipita su fin, ¿no? También otra de las cuestiones en sabiduría que a mí me gusta es cuando habla de que aumentar los bienes hace que aumenten los que se los comen, ¿no? El que yo aumente los bienes, al final lo que me lleva es que haya más gente alrededor de mí que quiera chupar de lo que yo tengo para intentar tener ellos también un poco. Por lo tanto, yo tengo más, pero no soy yo el que me beneficio, sino que se benefician los que están alrededor que intentan coger de eso. El siguiente es la futilidad de las riquezas, ¿no? El cómo, igual que lo tienes, lo puedes dejar de tener, ¿no? Cómo en un mal negocio puedes dejar de tener todas las riquezas. Has puesto todos tus esfuerzos en algo que se puede ir rápidamente. Evidentemente esto lo comparan con cuando uno pone sus esfuerzos en construirse como persona. Si uno pone sus esfuerzos en construirse como persona, si uno pone sus esfuerzos en mejorarse personalmente, eso no se va de un día para otro, sino que va acumulándose y va mejorando con el tiempo, ¿no? Ya sabemos, bueno, si lo recordáis lo que decía un emperador romano, un filósofo romano que era el hombre es como el buen vino, ¿no? Cuando se hace mayor o cuando envejece, mejora, ¿no? Y si es mal vino, cuando pasa el tiempo, se agria, ¿no? Pues aquí un poquito la sabiduría intenta avisarnos sobre eso, ¿no? El acumular dinero puede ser que en cualquier momento se nos vaya, ¿no? Por el contra de acumular sabiduría, ser mejores personas, que eso no se te va a ir de la día a la mañana, sino que vas acumulándolo y vas mejorándolo toda la vida. Y luego, por último, una idea que creo que también es importante y es que la riqueza en sí mismo, por sí mismo, no es mala. Buena es la riqueza cuando es sin pecado, nos dice la sabiduría. La riqueza en sí mismo nos está diciendo, la riqueza en sí mismo no es mala. Lo malo no es la riqueza. Sería por la conclusión de la sabiduría, sino lo malo es el afán desmesurado de riqueza, el afán desmesurado de tener más. Y apunto esto ya porque vamos a ver cómo esto va a ser una constante en todas nuestras, en todas las referencias, las pequeñas referencias o los pequeños apuntes que voy a hacer. Si nos vamos ya a los evangelios, ¿vale? Dos cositas he apuntado del Antiguo Testamento, lo que es el éxodo y lo que es la sabiduría, la literatura sapiencial, un pequeñito resumen de la literatura sapiencial. Si nos vamos a los evangelios, pues tenemos la primera idea importante, ¿no? Que dónde nace Dios, es decir, dónde elige Dios o en qué familia elige Dios para hacerse hombre. Porque claro, alguno a lo mejor piensa que Dios lo dejó al azar. Tal vez lo dejara al azar, no lo sabemos, ¿por qué no? Pero no sé, yo sospecho que si se hizo hombre, donde se hizo hombre fue por algo, o por lo menos que porque también podía haber elegido haber sido hijo de un patricio romano o del emperador romano, ¿por qué no? Hubiera tenido más influencia, se hubiera codeado con mejor gente, seguramente hubiera podido difundir la religión más rápidamente o hubiera podido conseguir que fuese la religión cristiana, la religión del imperio con mucha rapidez. Sin embargo, no eligió eso. También, por otro lado, hubiera podido tener las mejores condiciones sanitarias de la época, ¿no? Estando con gente rica, que pudiese acceder a las condiciones sanitarias, entre comillas, que podía haber entonces, pero mucho mejores que vivir en una humilde familia de Palestina. Pues bien, yo creo que esto ya es algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Por qué eligió esto y no eligió otros? Podría haber elegido lo que hubiese querido, ¿no? Para eso era Dios. Nosotros pensamos que si era Dios podía haber elegido nacer en lo que le parecía más conveniente, ¿no? Por lo menos eso pensamos. Pues bien, ese primer apunte ya nos dice algo, ¿no? Yo creo que ya nos dice algo significativo, ya nos da un toque de atención ante aquellos que lo que buscan o siempre piensan que la evangelización, la difusión de la fe, etcétera, tiene que ir por pasar por los de arriba y no por los de abajo. Por lo menos, si tenemos que imitar lo que Dios hizo cuando se hizo hombre en la tierra, parece que no fue esa su estrategia, o no fue esa su manera de querernos más. Pues bien, hay muchísimos más elementos económicos en los evangelios. A mí el que más me gusta, uno de los que más me gustan, y bueno, acaba de salir un artículo mío sobre eso en una revista que se llama Icono, lo pondré, supongo que mañana o pasado mañana en mi blog, que si queréis luego os lo doy, normalmente en la presentación aparece, pero bueno, en mi blog pongo artículos pequeños y sale uno, es el tema de la multiplicación de los panes y los peces. Ese milagro del compartir, ¿no? Cuando le dice Jesús, no, ¿qué tenéis? Pues repartirlo. ¿Y cómo cunde el ejemplo? Y gracias a que cunde el ejemplo, sobra. Gracias a que se comparte, sobra. Gracias a que Jesús reparte lo que tiene, todos reparten lo que llevaban ese día, y gracias a que todos reparten y comparten lo que tienen, sobra. Entonces, fijaos que a veces es lo contrario que nos dice la economía, ¿no? Lo que hay que hacer es competir. Si competimos, tendremos más entre todos y estaremos todos mejor. Sin embargo, Dios no está diciendo, no, 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 lo que hay que hacer es compartir, coger lo tuyo y repartirlo, darlo a los demás, compartir, y compartiendo es como se sobra. Bueno, ya si queréis, luego os doy el blog, y ahí eso lo tengo escrito en un articulillo, también así, muy básico. Luego, claro, en Mateo 6, 24, que es la idea principal, ¿no? Nadie puede servir a Dios y al dinero. Nadie puede servir a Dios y al dinero. No está diciendo que el dinero sea malo, sino que ponerse al servicio del dinero, estar pensando que lo que quiero es tener más dinero, eso no puede ser, porque entonces mi prioridad es el dinero, pero y si mi prioridad es el dinero, mi prioridad no puede ser Dios. Son excluyentes, son dos dioses excluyentes. También tenemos en el Padre Nuestro, ¿no? Porque el Padre Nuestro también nos da un mensaje, un mensaje económico claro, meridiano, y que nosotros lo pedimos cada vez que lo rezamos, ¿no? Porque ¿a qué le pedimos? Le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. No le decimos, enriquecenos todo lo que puedas cada día. No le decimos, queremos tener más. No, danos nuestro pan de cada día. Es decir, le estamos pidiendo, nos está diciendo lo que queremos es lo que necesitamos para vivir. Es una cuestión económica, ¿no? Pero no más. Con lo cual también nos está dando un mensaje de que la economía tiene que centrarse en las necesidades, no en los lujos, no en el tener más, no en el ir siempre hacia más. Fijaos que en Lucas también aparece otra frase que nos apunta a algo que había dado yo también en los sapienciales. Guardaos de toda clase de codicia. Pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y fijaos que automáticamente en Marcos dice qué difícil le será entrar en el reino de los cielos a los que tienen riquezas. Por lo tanto, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? La codicia. La codicia, la condena a la codicia. No es bueno la codicia. No es bueno seguir a Dios. Dios, tu vida no va a depender de eso. Y el tema de lo difícil que va a ser entrar en el reino de los cielos para aquel que lo que está haciendo es acumular riquezas en lugar de otras cosas. Porque al final, toda nuestra vida sabemos que es cuestión de prioridades. Más pronto o más tarde, hagamos lo que hagamos, vamos a tener cosas entre las que elegir. Según lo que prioricemos, iremos por un camino u otro. Al final, en Mateo 6, 19, nos habla de que no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Un poquito la idea que teníamos antes, ¿no? Acumulad tesoros en el cielo, no los acumuléis en la tierra. Lo que nos interesa no es tener más, no es ir a tener más, a ganar más dinero, etc. Lo que tenemos que hacer es mejorar como personas. Y bueno, claro, ya si seguimos en el Nuevo Testamento, tenemos el tema de las primeras comunidades. El tema de las primeras comunidades, claro, es muy importante, porque nos dicen, en Hechos de los Apóstoles, nos dice, y leo también, ¿no? Nadie llamaba suyo, propio, nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Y claro, alguien puede decir, bueno, esto es una idealización. Las primeras comunidades no eran así. Porque esto lo han hecho, lo han escrito para quedar bonito, ¿no? Alguien podría pensar eso. Pero claro, cuando uno dice, porque esto al final lo decían ellos de sí mismo, entonces uno de sí mismo puede querer decir lo mejor, ¿no? Yo soy muy bueno, yo lo hago todo muy bien, yo soy el mejor, etc. Y podrían verlo como algo que se lucía. Pero es que no solo lo decían, sino que tenemos fuentes romanas que afirman lo mismo, ¿no? Luciano afirmaba que los cristianos eran imbéciles que juntan todo lo que poseen. Y Tertuliano decía que los cristianos ponen junto lo que los demás tienen separado y tienen separado la única cosa que los demás ponen juntos, la mujer. Con lo cual, si las fuentes romanas también consideraban a los cristianos tontos, porque es que lo... ¿Cómo? Es que ¿quién va a poner sus bienes en común? Fijaos que seguramente nuestra sociedad también pensaría si nosotros pusiéramos los bienes en común dirías que estáis tontos. Tú lo que tienes que hacer es ganar para ti, para tu familia, no para los demás. ¿Qué es eso de poner las cosas en común? ¿Cómo puedes hacer eso? Eso solo hacen los que no... los imbéciles, ¿no? Como decía Luciano. Los que no tienen muchas entendederas. Y entonces hacen una cosa que no es la que hay que hacer. Cada uno tiene que pensar. De hecho, yo recuerdo cuando salí de la Facultad de Económicas, que claro, eso todo te lo mete mucho en la cabeza. Y entonces en Madrid conocí algunas comunidades en las cuales vivía gente conjuntamente y los que ganaban dinero lo ponían en común con algunos que no eran su familia. Y yo claro, decía ¿Esta gente cómo hace esto? Claro, después de cinco años de economía que te han puesto la cabeza de una determinada manera, dices ¿Esta gente cómo hace esto? Yo no lo comprendía. Luego te das cuenta que sí, que se puede hacer y que no pasa nada y que es una buena opción de vida. Pero de verdad que para mí era chocante. Chocante decir ¿Cómo puede haber gente que gane dinero, que esté ganando un salario y lo comparta con los demás? Y eso es posible. Pues fijaos, esto que me pasaba a mí cuando acabábamos economía o tal, pensad que ahora o lo que le pasaba a los romanos que veían a los cristianos como la característica principal que le veían era que compartían todo y eso les hacía pensar que no tenían unas grandes entendederas, pues también nos puede suceder hoy. Y fijaos, San Pablo también en sus cartas también insistía mucho en la colecta, en la colecta, en compartir, en que las comunidades que tenían más se preocupasen por las comunidades que tenían menos. Y esto lo ponía en un punto clave. Nosotros no podemos querer al otro si no compartimos. Si no hay una opción económica de compartir, de dar al otro, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo podemos decir los cristianos? Y por eso la importancia de la colecta en las cartas de San Pablo, la importancia de compartir, la importancia de compartir los bienes, la importancia de que todos tengamos una economía más o menos similar. Y bueno, como veis, estoy haciendo, ya sé que estoy haciendo un repaso muy rápido, pero si no, no llegaríamos a todo. Voy haciendo un repaso de puntos claves que tenemos en la Biblia que nos hablan de la fe, del cristianismo con su componente económico. Pues bien, la patrística, los santos padres, los santos padres también trataron mucho este tema y los santos padres lo tenían muy claro. Hacían una condena explícita de la avaricia y de las ansias de acumulación. Hacían una condena explícita y además decían lo que tenemos que hacer es una opción preferencial por los pobres. Y bueno, y si nos vamos a Juan Crisóstomo, a mí me encanta una de sus homilías, la que habla sobre la carta a Tito 5.2.12 que dice el amor que el usurero profesa el dinero, el amor que el usurero profesa el dinero es mucho más grave que el amor carnal más desordenado. Es mucho más grave que el amor carnal más desordenado. Ahora que muchas veces con mucha frecuencia hay mucha preocupación por el amor carnal desordenado que hay que hacerla porque eso nos deshumaniza. Pero según Juan Crisóstomo es mucho más grave y deshumaniza mucho más el amor al dinero. Y creemos o de alguna manera parece que esto es así, ¿no? Cuando en la carta de Tito en 5.2.12 dice los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina porque la codicia es la raíz de todos los males. La codicia es la raíz de todos los males. La codicia es la raíz de todos los males. Así lo decía de claro y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Por lo tanto esta condena explícita a la codicia esta condena de decir la codicia es el peor pecado que se puede dar que hace tanto me he retraído la carta a Tito, ¿no? Pero también que hacen los santos padres creo que tiene que resonar en nosotros, ¿no? Y tiene que resonar en una sociedad donde se ha ensalzado o donde se ensalza y se piensa que lo bueno es que cada uno que lo que tenemos que hacer es enriquecernos. Lo que tenemos que hacer es ganar más dinero tanto como sociedad como personalmente como conjuntamente. Y esto vuelvo a repetir es lo que parece que condenan de una manera tan clara parece no condenan de una manera tan clara los santos padres. Y bueno podemos irnos a la tradición a los largos siglos de la iglesia en los cuales bueno pues hemos visto una gran cantidad de obras de misericordia para los más necesitados ¿no? La iglesia siempre ha estado ahí mejor, peor pero siempre ha estado ahí con los más necesitados siempre ha estado intentando ayudar a aquel que menos tenía creando cuando el problema era sanitario creando hospitales cuando el problema era de educación creando educación cuando el problema era simplemente de pobreza estando con los más pobres etcétera siempre buscando el estar al lado de los más necesitados y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la iglesia y es una de las cosas no sólo que podemos observar y que es constante sino por la que somos reconocidos de hecho a los cristianos cuando no hacemos eso es cuando nos dicen oiga usted ¿qué se está preocupando? cuando los cristianos nos dedicamos a estar con los más pobres normalmente hay pocas críticas siempre hay gente que lo critica todo pero en general cuando nosotros estamos con los más necesitados normalmente aunque uno sea muy poco cristiano etcétera no se va a poner tanto contigo no te va a criticar tanto es más hasta lo va a ver bien y dirá eso es lo normal lo normal es que estén con los más pobres porque eso es lo que predican ¿no? y si no entonces de que la economía de los grandes monasterios esa organización económica de los grandes monasterios que se ha visto las reducciones en Paraguay también con una organización económica intentando al servicio de las personas San Francisco y su opción por los más pobres ¿no? y justo ahora pues que nuestro nuestro obispo de Roma ha cogido ese nombre ¿no? Francisco precisamente que recuerdo a los de la televisión cuando cuando hicieron la presentación que decían habrá cogido Francisco por Francisco Javier que era jesuita y yo pensaba pues si lo hubiera puesto por Francisco Javier se habría puesto Francisco Javier ¿no? yo no sé vosotros lo que pensabais cuando lo oíais en la tele ese día si la estabais viendo pero yo lo oía y lo comentabas en casa pues no sé si es Francisco Javier es Francisco Javier pues bien no, no por San Francisco los franciscanos la opción por los más pobres no las misiones populares San Felipe de Neri San Alfonso de Ligorio ¿no? el ir a la gente más desfavorecida en fin toda la historia de la iglesia de alguna manera transciende esa opción por los más desfavorecidos esa opción preferencial por los más desfavorecidos y podemos ver a lo largo de la historia distintas opciones yo he nombrado unas poquitas hay muchísimas más pero he querido nombrar algunas cosas y al final en el siglo XIX surge las enseñanzas sociales de la iglesia y surge la doctrina social de la iglesia y surge por una nueva necesidad ¿no? por el empobrecimiento que se está dando en la clase obrera recordad que en el siglo XIX la industrialización produce la industrialización y todo lo que conlleva desde las mismas desamortizaciones la eclesiástica y la y la y la civil que igual que se hicieron en España se hicieron en otros países el impedimento a las personas sobre todo en la civil más que en la eclesiástica de poder tener esos bienes comunes que les servían para vivir y que se tienen que ir a la industria y la explotación en la industria en la minería que todos hemos leído bueno si habéis leído alguna vez Germinal de Emil Zola es muy claro para ver lo que era la explotación en la minería que había en el siglo XIX en la industria etcétera pues todo esto todo esto hace que haya una preocupación por la iglesia esa preocupación por los más desfavorecidos y que surjan unos movimientos sociales que luego se reflejan con la Rerum Novarum en la primera encíclica social papal y bueno a partir de entonces empieza todo lo que es enseñanzas sociales y doctrina social de la iglesia que abarca un montón de temas especialmente económicos y con esto he hecho un repaso al primer punto en la historia de la iglesia la fe tiene algo que ver con la economía pues bueno yo he repasado las cosas que dentro de la fe o los componentes no todos evidentemente pero algunos que me parecen clave con respecto a esta pregunta pero la segunda sería bueno y la fe es independiente a la economía es decir la economía tiene una dinámica propia en la que la fe no tiene nada que decir son esferas separadas la economía a la dinámica económica a la dinámica de la fe pues bien fijaos el pensamiento económico en estos momentos la mayoría aunque no todo cada vez menos pero sí que es verdad que la mayoría sigue siendo de personas que piensan bueno que piensan que hay una esfera económica la economía funciona de una manera y que es totalmente ajena a la fe o a la ética una cosa es la economía y otra cosa es la ética la fe o el comportamiento de las personas de hecho fue la Jonal Robbins un director de la London School of Economics en los años 20 que hace un artículo hace un artículo que es señero y es el que marca el cambio o es el que no el que marca el cambio ya se estaba dando pero el que produce el que de alguna manera todos hacen referencia en el que dice que bueno que la economía tiene sus propias leyes y que esas leyes son independientes de los valores y de la ética no la ética no tiene nada que ver en las leyes económicas los fenómenos económicos se mueven de una manera y nosotros no tenemos nada que hacer en ellos fijaos que esto iba en contra de la tradición porque tradicionalmente los estudios de economía habían surgido en los departamentos de ética Adam Smith que es el que se dice que empezó con la economía moderna era un ético era un moralista del departamento bueno departamento no era entonces pero de la universidad de Glasgow se dedicaba a trabajar la ética en la misma escuela de Salamanca aquí en España que fue la primera en España y antes que Adam Smith que habló de cuestiones de economía eran teólogos eran teólogos que hablaban de teología moral por lo tanto esto en el siglo XIX va menguando ya empieza a haber gente que piensa que las esferas son totalmente independientes y es en el siglo XX cuando en este artículo señero se concreta lo explicita y de alguna manera entra esta corriente de pensamiento claro esta corriente de pensamiento si al final las leyes económicas tienen su propia dinámica y en ellas no entra nada la ética ni los valores que es lo que hay que hacer adaptarse no es problema de si eres ético o no eres ético es problema de que si haces blanco irá bien y si haces negro irá mal porque esto lleva sus propias leyes por lo tanto tú lo que tienes que hacer es adaptarte a esas leyes y la ética hacerla en otros campos pero en la economía no en la economía lo que tienes que hacer es lo que te dicen las leyes económicas y eso ha permeado el mundo de los economistas que ya os digo que mayoritariamente todavía piensa así ha permeado y hay muchas personas que te van a decir eso en el día a día que no son economistas que no han estudiado economía pero que piensan que esto es así que una cosa es la economía y otra cosa es la ética que otra cosa es nuestro comportamiento son esferas distintas y que por lo tanto nosotros podemos ser muy éticos en todo podemos tener mucha fe en todo pero cuando estamos en la economía tenemos que hacer como un punto y aparte y decir aquí esto es otro campo tengo que comportarme de otra manera yo tengo que cambiar tengo que cambiar mi manera de actuar mi manera de pensar claro ante esto uno piensa vamos a ver pero pero la economía la economía que es pues la economía es como los humanos intentamos cubrir nuestras necesidades con unos recursos escasos eso es la economía es decir que tenemos que hacer las personas que tenemos que hacer las personas para conseguir el pan nuestro de cada día y como podemos conseguir el pan nuestro de cada día mejor por lo tanto la economía está describiendo un comportamiento humano y al final todo comportamiento humano implica una determinada ética implica una determinada visión del mundo porque no podemos aislar cualquier comportamiento humano de nuestra ética o de nuestra visión del mundo aunque sea el económico sea el amoroso sea el estudiantil sea el que sea todos ellos llevan implícito llevan implícito un comportamiento unos valores una ética una manera de pensar un horizonte y esto podremos decir que no es así pero no podemos escaparnos cualquier comportamiento humano va a tener esas implicaciones y el económico también aunque nosotros queramos que no por lo tanto en el económico cuando nos comportamos económicamente y estamos diciendo que esto es lo que vale esto que no es lo que vale esto es lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer estamos ahí metiendo unos valores unas prioridades estamos diciendo que es mejor según lo que nosotros pensamos o que es peor y por lo tanto estamos impregnando de ética queramos o no queramos nuestro comportamiento porque no podemos decir que nosotros hagamos comportamientos que estén ajenos a la ética o que estén ajenos a nuestra cosmovisión por lo tanto la parte económica la economía tiene una parte subjetiva tiene una parte de valores que no podemos evitar luego tendrá otra parte objetiva que pasa como en otras ciencias es decir nosotros podemos decir yo quiero amar mucho a mi pareja y entonces quiero ver la mejor manera de amarle pero si le pego sabemos que seguramente eso no va a funcionar entonces esto puede ser objetivo es decir si pegas a tu pareja seguramente la cosa no va a funcionar y esto puedes decir oiga esto es independiente esto así funciona la vida esto no no es discutible o por lo menos podríamos pensar que no es discutible pero claro tú luego pones valores y dices yo voy a pegarle o no voy a pegarle yo quiero que vaya bien yo como amo entonces cuando tú amas le dices oye si quieres amarla no le pegues porque eso no va a resultar en tu objetivo en la economía pasa lo mismo yo puedo decir si emito mucho dinero va a haber inflación y esto podemos pensar pues sí si emites dinero excesivamente va a haber inflación que no sea economista a lo mejor dice bueno por qué no voy a explicarlo no voy a dar una clase pero me lo creéis y ya está si emito mucho dinero más dinero del que toca va a haber inflación vale esto está bien sí eso es así pero nosotros queremos que haya inflación o no queremos que haya inflación es bueno para nuestros objetivos por qué queremos que haya inflación o que no queremos que haya inflación y ahí ya estamos metiendo valores y cuando nosotros tenemos que tomar una decisión tendremos que decir y la inflación es buena o es mala y por qué es buena o es mala a quién está beneficiando o a quien que está perjudicando qué es lo que está haciendo y entonces según nuestros valores según lo que nosotros prioricemos según cuál sea nuestro objetivo entonces diremos nosotros sabemos que emitir mucho dinero crea inflación eso lo sabemos pero cuando tenemos que decidir qué hacer entonces diremos vale esto entra dentro de nuestra ética cuál es nuestra prioridad por lo tanto al final en la economía no podemos desligar los valores no podemos decir que en la economía no intervienen claro que intervienen los valores en toda economía intervienen los valores interviene la ética interviene nuestra cosmovisión interviene la manera en que la que nosotros entendemos el mundo de hecho fijaos la doctrina social de la iglesia lo dice lo dice muy claro voy a coger el caritas in veritat es 36 que dice la doctrina social de la iglesia sostiene que se puede vivir relaciones auténticamente humanas de amistad y de sociabilidad de solidaridad y de reciprocidad también dentro de la actividad humana económica perdón y no solamente fuera o después de ella el sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza vuelvo a repetir el sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza es una actividad del hombre y precisamente por el que es humana debe ser articulada institucionalizada éticamente fijaos que está diciendo más o menos lo mismo que yo os he comentado antes es decir como es una actividad humana no podemos extraerla de la ética no podemos pensar pero además no solo nos dice no solo nos dice no solo nos dice eso sino que también nos habla sobre el tener la doctrina social de la iglesia y en la solicitud de reis sociali nos dice tener objetos y bienes no perfecciona de por sí al sujeto sino contribuye a la maduración y enriquecimiento de su ser es decir a la realización de la vocación humana como tal por lo tanto ya nos está dando otro aviso dice primero la economía no es neutra tiene ética segundo esto del tener esto del tener no tiene por qué mejorar a la persona no tiene por qué no perfecciona de por sí al sujeto es evidente que el tener es importante cuando uno no tiene suficiente para sobrevivir porque si no tiene no sobrevive y ahí sí que el tener pasa a ser clave porque si no tienes no sobrevives te mueres y entonces pues ya ni te realizas como persona ni nada pero cuando tenemos bastante para vivir tenemos ese pan nuestro de cada día el tener más no tiene por qué mejorarnos como personas no va a hacernos mejores seres de hecho habla la popular un porverso de que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico para ser auténtico debe ser integral es decir promover a todos los hombres y a todo hombre y qué quiero decir con esto que nuestra obsesión fijaos en nuestras sociedades es el crecimiento económico cuál es nuestro objetivo principal crecimiento económico tenemos que tener más hay que tener más porque si no tenemos más no estamos mejor qué tienen que hacer nuestras poblaciones tener más tener más nuestra y entonces lo que nos dice es oiga esto no es el verdadero desarrollo si queremos tener más lo que tenemos es que promover a la persona pero tener más no es el camino hacia donde queremos ir y al final lo más importante yo creo que además muy bien expresado a mí me gusta mucho como lo expresa aparece en la carita sin veritat de 36 y dice en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don como expresiones de fraternidad pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria fijaos nos está diciendo en la actividad económica ordinaria en el día a día debemos introducir la gratuidad y el don debemos introducir ¿y por qué? lo dice en la segunda parte esto es una exigencia del hombre en el momento actual pero también de la razón económica misma una exigencia de la caridad y la verdad al mismo tiempo entonces aquí hay dos ideas principales que a mí me gustan mucho y que creo que son claves y que tenemos que entender primero somos cristianos como somos cristianos pensamos que el hombre se realiza como? amando ¿cuándo nos vamos a perfeccionar más como personas? cuanto más amemos hay gente que no es cristiana y también lo piensa así porque cuando dicen este tipo es un animal a mis alumnos me gusta decirle cuando tú vosotros decís este es un animal ¿qué decís? ha hecho una animalada que suele ser algo sin sentido y normalmente algo sin sentido en contra del amor algo que has hecho contra los demás es un animal y lo identificas con un animal ¿por qué? porque no ha amado por lo tanto claro si nosotros pensamos como cristianos que lo importante es amar y lo bueno es amar pues tendremos que aplicar el amor en todas nuestras actividades ¿y qué es la actividad económica sino una actividad humana? por lo tanto te dice insertar la gratuidad el amor en la economía es una exigencia del hombre como tal pero además te dice también es una exigencia de la razón económica ¿y qué está diciendo aquí? está diciendo si nosotros introducimos el amor y la gratuidad en la economía la economía va a ir mejor pero claro además está diciendo la economía va a ir mejor si hay gratuidad y hay amor a lo mejor no crecemos tanto pero es que ha dicho el crecimiento no es importante ¿qué es importante? que todos cubran sus necesidades que todos tengan lo suficiente y para que todos tengan lo suficiente que será el objetivo para que todos tengan el pan nuestro de cada día que es lo que queremos para que puedan vivir como personas y para que puedan desarrollarse ¿qué necesitamos? necesitamos don y gratuidad en la economía igual que se pone don y gratuidad en la economía familiar o en otras cosas por lo tanto yo creo que esto ya a mí esto me encanta cuando lo vi en la carita sin veritate así expresado dije muy bien expresado ya se había dicho con anterioridad quiero decir estas cosas pero hay veces que está mejor expresado en una encíclica que en otra entonces yo creo que esto lo teníamos ahí entonces bueno la espiritualidad cristiana nos ayuda a la economía porque la espiritualidad cristiana nos aporta un horizonte para la economía nos aporta un horizonte que nos hace que digamos la economía tiene que estar al servicio del hombre pero al servicio de todos y cada uno de los hombres y especialmente de aquellos más desfavorecidos que al final fijaos que es lo que hacemos en una familia me gusta siempre poner el ejemplo de la economía familiar porque al final el término economía viene de eso el término economía viene de Aristóteles y hablaba de economía como gestión de la casa contra la crematística que era lo que practicaban los comerciantes que lo que querían era sacar más beneficio entonces la economía decía oye ¿qué es la economía? pues al final en una casa tienen una familia y tú tienes que gestionar lo que entra para que todos en la familia tengan lo suficiente para vivir y tú tienes que gestionar eso y en las familias lo hacemos y normalmente las familias normales yo creo que las más habituales no utilizamos criterios egoístas es decir no yo gano lo mío lo más que puedo mi mujer gana lo más que puedo intentamos poner en común lo que sea pero poco a quien más gana más le damos porque de los hijos el que mejor está a ese hay que darle más recursos el que está peor ese hay que dejarlo si tiene una enfermedad y no puede trabajar pues bueno que se muera no pasa nada no tenemos que ayudarle no aplicamos la gratuidad y el don a nuestra economía familiar y cuando uno tiene más necesidades normalmente ponemos ahí más tiempo ponemos más dinero ponemos más cosas y a uno le va mejor no es que lo desatendamos o le queramos menos pero como va mejor y tiene sus medios pues intentamos promocionarlos pero y esto es lo que también nos pide que hagamos en nuestras sociedades porque al fin y al cabo los cristianos pensamos que todos somos hermanos y que todos somos una gran familia por lo tanto nos aporta un horizonte utópico y esto cambia evidentemente las prioridades de la economía nos cambia las prioridades que hay ahora en la economía entonces dice oye ante una economía que lo que quiere es tener más entre todo y el crecimiento no lo que tenemos que hacer es una economía centrada en las necesidades en que todos tengamos bastante una economía que lo que busque es que todo el mundo pueda tener lo suficiente para vivir con dignidad no una economía en la que busquemos que entre todos tengamos mucho y esto claro significa potenciar a los últimos no a los que mejor están es decir al final sería decir una sociedad progresa en la medida que los que peor están progresan no en la medida que la media suba sino en la medida que los que peor estén progresen y tengamos cada vez menos gente que esté mal y esto evidentemente cambia todos los valores cambia nuestro horizonte pero cambia los valores de la economía y te está diciendo oye vamos a introducir la fraternidad en las relaciones económicas por lo tanto tenemos que cambiar la dinámica ya no es esa reciprocidad de yo te doy solo si sé y me garantizo que tú me vas a devolver lo equivalente el intercambio mercantil es eso yo no solo te voy a dar si yo sé y tengo la garantía de que tú me vas a devolver lo equivalente o más si no yo no te voy a dar por esa relación que te dice no yo te doy y seguramente tú responderás porque como yo te he dado tú me vas a dar más o me vas a dar lo equivalente etcétera simplemente porque responde por ejemplo si yo te doy a ti y no me das y si yo te doy no me doy al final diré bueno pues apañate no tendré más relaciones contigo pero no la reciprocidad es un a posteriori y no un a priori no es para que yo dé tengo que esperar que tú me des sino que yo doy y seguramente recibiré porque es lo normal ¿no? a quien nos da no le damos nosotros también eso lo hace la mayoría de la gente de buena fe no todos pero la mayoría yo creo que sí que que sí que lo hace y entonces con esto buscamos modelos diferentes ¿no? las economías domésticas tienen que ir hacia una economía altruista a buscar y trabajar con una economía altruista las empresas en lugar de ser un conjunto de personas que se unen para conseguir beneficios para los dueños de la empresa que es lo que parece que es hoy en día ¿no? yo me junto yo soy un directivo y lo que tengo que hacer es conseguir que el dueño de la empresa tenga muchos beneficios pues pasar a ser un conjunto de personas que se organiza para hacer bienes y servicios útiles para la sociedad y para ganarse la vida a él ¿no? que el Estado busque el bien común que el Estado busque el bien común y eso signifique también priorizar a los últimos y luego evidentemente modificar las estructuras que ayudan a esto pero no sólo la fe ayuda la espiritualidad ayuda a la economía y puede dar luces sobre hacia dónde ir la economía sino que también sucede lo contrario nuestra opción económica nos ayuda en nuestra fe y esto lo dice también Benedicto XVI en Caritas y en Veritate XV el testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia paz y desarrollo forma parte de la evangelización forma parte de la evangelización porque a Jesucristo que nos ama le interesa todo el hombre sobre estas importantes enseñanzas se funda el aspecto misionero de la doctrina social de la iglesia como un elemento esencial de evangelización es anuncio y testimonio de la fe es instrumento y fuente imprescindible para educarse en ella es decir que Benedicto XVI nos dice esa opción económica por los más desfavorecidos ese introducir la fraternidad en la economía ese compartir todo eso que implica el plantearse la economía de otra manera forma parte de la evangelización no podemos transmitir nuestro mensaje económico si no existe eso perdón nuestro mensaje económico perdón nuestro mensaje evangélico si eso no existe no podemos transmitir una buena nueva sin opción económica era lo que hacían las primeras comunidades aquellos que le decían que compartían todo menos lo que tenían que compartir eso era lo que estaba diciendo estos son diferentes y no podemos educarnos y lo dice no es instrumento hacer esto es instrumento y fuente imprescindible para educarse en la fe es difícil educarse en la fe sin compartir es difícil educarse en la fe sin esa opción económica diferente sin introducir en la economía en nuestro día a día económico esos parámetros altruistas de fraternidad etcétera y bueno nos queda el tema de la opción preferencial para los más necesitados tenemos hacia los más necesitados tenemos que organizar nuestra tenemos que organizar nuestra economía nuestra estructura para que ese bien común esa idea de que todos tenemos que cubrir las necesidades se centre en la mejora de aquellos que están peor y esa es nuestra prioridad cuando comentó Francisco el obispo de Roma y habló de que hacíamos con nuestros conventos vacíos etcétera si los convertíamos en hoteles o en lugares de acogida al más desfavorecido algo así dijo esa era la idea pues estaba diciendo eso era un mensaje evangélico totalmente decir oiga tenemos que priorizar a los últimos para eso estamos aquí esos son nuestros testimonios si no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? si alguien me dice ¿quién lo va a hacer? si lo va a hacer una obra social o si lo va a hacer una fundación por ahí ¿quién lo va a hacer? por lo tanto con esto yo creo que he respuesto a los tres interrogantes que me habían dado ¿el cristianismo tiene mensaje económico? sí claro que tiene mensaje económico ese mensaje económico va implícito en la buena noticia va implícito en la buena noticia no existe buena noticia sin esa actitud económica esa es la primera pregunta ¿no? y esta sería una respuesta simplificada cogiendo lo que he dicho la segunda pregunta que hicimos ¿la economía y nuestra fe son esferas independientes? no la economía trata de comportamientos humanos y todos ellos por definición son éticos o no éticos pero están dentro de la ética por lo tanto nuestra fe que nos impulsa a actuar por sus obras los conoceréis no es una esfera independiente de la economía por nuestras obras también nos conocerán en nuestro comportamiento económico y la tercera ¿se refuerza mutuamente la espiritualidad cristiana y el quehacer económico? pues sí claro que se refuerza la espiritualidad cristiana nos puede iluminar el camino económico orientar el quehacer económico y nos puede orientar hacia donde lo tenemos que llevar para que mejore para todos y para que sea realmente la economía también una buena noticia para la sociedad y al mismo tiempo no podemos entender esa espiritualidad no podemos entender una espiritualidad cristiana sin unas actitudes económicas determinadas y no vamos a llegar a esa espiritualidad sin una economía del compartir sin una economía del dar sin una economía de la gratuidad sin un planteamiento económico diferente y como este era el objetivo de nuestra conferencia contestar a estas tres preguntas y lo acabo de hacer pues ya me pliego a las preguntas que vosotros me hagáis yo las mías ya las he contestado así que las que vosotros queráis me podéis realizar enrique y todo esto ¿cómo se hace? pues mirad muy sencillo primero lo que hay que tener en cuenta es que las grandes nuestras instituciones y tal no están yendo por ahí ¿vale? solo primero para que no creáis que yo soy aquí un utópico o que está fuera de la realidad no lo están haciendo están yendo justo en la dirección contraria está acelerándose más entonces ¿cómo lo hacen? pues yo estoy ya tiempo trabajando en eso en cómo hacerlo ¿no? por eso cuando les he presentado los libros y tal un poco hablo de eso cómo hacerlo en una economía doméstica cómo hacerlo en una empresa etcétera entonces en las economías domésticas hay caminos y es donde tenemos que empezar también porque es lo más sencillo ¿no? hay caminos de plantearnos cuáles son nuestras necesidades cuáles nos qué cosas necesitamos y no necesitamos esto es importante porque ahora parece que todo lo necesitamos plantearnos que nuestras necesidades y todo son limitadas por lo tanto puedo vivir bien sin necesidad de más cosas plantearnos si lo que quiero son cosas para mí o bienes relacionales relacionarme más con los demás luego plantearnos en las compras qué criterios utilizamos para comprar qué estamos mirando cuando compramos qué es lo que priorizamos si me priorizo a mí comprando lo más barato con la misma calidad para conseguir tener más cosas porque lo que quiero es tener más cosas o si miro algunos otros criterios cuando estoy comprando a quién le estoy haciendo ganar el dinero etcétera etcétera cuando metemos nuestro dinero en los bancos si les exigimos a los bancos que nos digan a quién le están prestando el dinero y le digamos oiga a mí me da igual que me dé un punto más de interés me da igual lo que quiero es que usted me informe sobre a quién le está prestando y si no no pasa nada estamos en un mercado de libre competencia me voy a otro banco que sí que me lo diga por ejemplo ¿vale? planteándonos el trabajo no sólo como algo para ganar dinero porque a veces hasta los niños les decimos oye tienes que estudiar mucho para tener un buen trabajo para ganar más dinero el día de mañana ¿qué pasa? que lo único importante de los trabajos es tener un buen trabajo y ganar mucho dinero o el trabajo también es algo con lo que yo me realizo como persona y con lo que ayudo a construir un mundo mejor y entonces pensando también cada vez que vayamos a nuestro trabajo todas las mañanas pensando ¿yo qué estoy haciendo? ¿ganando dinero? ¿o estoy realizándome como persona y construyendo un mundo mejor con lo que hago? y entonces cambia el planteamiento del trabajo y si nos vamos a las empresas pues tendremos que pensar y replantear y algunas ya lo hacen hay muchas que lo hacen decir bueno ¿yo qué quiero en esta empresa? ¿cuál es mi prioridad en esta empresa? ¿que el propietario quien ha puesto dinero saque un determinado rendimiento a ese dinero? es decir ¿somos una empresa que somos un conjunto de personas que trabajamos conjuntamente para que los que han puesto dinero en la empresa saquen un 7% de rendimiento anual a su dinero? ¿o somos una empresa que lo que estamos haciendo es produciendo bienes y servicios útiles a la sociedad? ¿que estamos consiguiendo que haya gente que vivamos gracias a eso y que estemos remunerando también a quien ha puesto dinero? que no digo que no también a quien ha puesto dinero lo estemos remunerando y que por lo tanto estamos haciendo algo que tiene unas consecuencias que van mucho más allá solo de remunerar y por lo tanto estamos priorizando eso? o en las instituciones financieras ¿no? la transparencia de las instituciones financieras el reducir aquellos productos financieros que son más de juego que de financiación poner al servicio de la sociedad las instituciones financieras y no la sociedad al servicio de las instituciones financieras ¿y en el sector público cómo se hace? ¿qué priorizamos en el sector público? como Angela Merkel que el 17 de septiembre de 2013 dijo y digo Angela Merkel pero son todos pero es que me gustó su frase que dijo que el euro no puede permitirse decepcionar a los mercados es decir nuestra prioridad son los mercados financieros porque claro cuando hablaba de los mercados no hablaba del mercado central de Valencia ni el mercado del Meupoble no hablaba no hablaba de mercados locales hablaba de los mercados financieros y hablaba de los que prestaban en los mercados ¿no? ¿qué tenemos que hacer? y ahora ¿por qué estamos muy contentos? porque los mercados vuelven a financiarnos claro porque ¿cuál fue nuestra preocupación cuando empezó la crisis? es que los que tienen dinero se han ido tenemos que hacer para que vuelvan a prestarnos y entonces vamos a hacer lo que nos dicen que hagamos para que vuelvan a prestarnos y ahora nos vuelven a prestar y estamos muy contentos porque ya lo hemos conseguido hemos hecho bien las cosas se habían ido no nos prestaban dinero y ahora vuelven a prestarnos hemos hecho lo que teníamos que hacer hemos cumplido nuestro objetivo vamos mejor estamos saliendo de la crisis esto es lo que nos han dicho entonces nosotros diríamos oiga ¿esa es la prioridad de nuestra sociedad? pues nosotros pensamos no la prioridad es el bien común no toda la doctrina social de la iglesia por lo tanto tendremos que cambiar las prioridades también del sector público y tendremos que crear infraestructuras que se hagan que sea fácil comportarse de las otras maneras entonces hay muchas maneras de hacerlo claro yo ahora te he pegado un resumen si me hubierais dicho ven a hablar de las maneras que podemos hacerlo yo hubiera detallado esto con mucho más pero he utilizado ya más de cinco minutos además para pero quiero decir que hay caminos claro que hay caminos y hay maneras de hacerlo y hay gente que está ahí somos minoría somos minoría pero nosotros los cristianos sabemos de eso sabemos de ser minorías con vocación de mayoría porque nosotros empezamos como una minoría pero una minoría que no quería ser una minoría de justos una minoría de los buenos nosotros lo hacemos bien y el resto son pecadores y nosotros aquí somos el pueblo elegido y no nos juntamos con los otros porque nosotros al final no nosotros los cristianos hemos sido una minoría que hemos tenido una buena noticia y hemos dicho oye esta buena noticia es buena para nosotros pero es buena para todos por lo tanto vamos a decírselo a los demás queremos ser mayoría queremos que la mayoría crea en esto ¿por qué? porque sabemos que si todos creen en esto va a ser mejor nos va a ir mejor a todos y lo anunciamos entonces esto que lo hacemos poquitos tendremos que ir anunciándolo y tendremos que decir a los demás oye vale la pena para ti como persona para los que te rodean y para toda la sociedad y tenemos que ser esas minorías con vocación de mayoría que quieran anunciar y bueno he hablado mucho espero que haya alguna pregunta más vale ha surgido alguna más es que cuando no hay preguntas ya sabéis que o lo has hecho muy bien o lo has hecho muy mal y nunca sabes cuando no sale nadie a preguntar uno aquí arriba se asusta un poco me podrías por favor clarificar un poquito para que lo entienda mejor el cómo la gratuidad y el don pueden mejorar la economía podrías decirme algo más para que lo comprendan sí mira vamos a ver muy sencillo primero cuando yo cuando estamos hablando de gratuidad y de don estamos hablando de dar entonces y cuando estamos hablando de la economía estamos hablando la economía como está hoy estamos hablando de egoísmo entonces te voy a poner un ejemplo si nosotros nos vamos a vamos a comer con los amigos si nosotros vamos a comer con los amigos y cada uno quiere comer el máximo gastándose el menos dinero posible suponer esa situación no es una situación económica tenemos que comer vamos a comer varios juntos y todos lo que queremos es comer el máximo gastándonos lo menos posible ¿qué va a pasar? al final te iremos a un sitio donde haya poca comida intentaremos gastarnos poco porque si el otro estaremos siempre mirando a ver el otro que ha hecho porque claro si este se ha gastado más este ha bebido más y si lo compartimos y lo hacemos entre todos no cada upadei cada uno que pague lo suyo etcétera y entonces al final acaba no habiendo una comida todo lo agradable que sería ahora si nosotros decimos no que cada uno traiga algo para compartir y lo ponemos todo en la mesa y lo comemos entre todos normalmente ¿qué hacen las personas? pues normalmente salvo excepciones siempre hay excepciones hay para todo pero la mayoría de las personas ¿qué hacen? pues piensan yo voy a llevar una cantidad para mi familia y un poco más entonces normalmente todo el mundo piensa oye como hay que compartir yo si somos 6 o bueno en mi casa somos 6 por eso digo 6 pero da igual si somos 2, 3, 4 los que sean yo hago comida para 6 ya siguiendo el ejemplo y un poquito más porque claro tengo que compartirlo entonces claro normalmente todo el mundo llega así y al final siempre sobra y entonces uno dice esto es utópico no, no, no es utópico esto es la realidad lo puedes ver también hasta en comportamientos nosotros este domingo estuvimos estuvimos en el racó de San Francesc ¿vale? y fuimos allí fuimos allí el grupo de la parroquia y entonces en el racó de San Francesc nos dijeron aquí no cobramos dinero aquí pagáis la voluntad nos hicieron una fidegua muy buena por cierto es una fidegua nos la hicieron y nos dijeron al grupo de la parroquia aquí si queréis dejar algo de dinero bien si no no dejáis nada tal nosotros pusimos cada uno lo que quisimos es más se hizo la fidegua estuvimos allí aprovechando las instalaciones la eucaristía el grupo los niños por ahí jugando cogiendo cangrejos en la cequeda al lado vamos lo pasamos muy bien pero claro nosotros también llevamos algo porque nos dijeron nosotros hacemos la fidegua y si queréis bebidas y tal las lleváis nosotros llevamos y luego cada uno pusimos lo que creíamos que teníamos que pagar hicieron muy buen negocio yo claro soy economista y como sé más o menos lo que pagaron mis amigos lo que pagué yo y tal digo les ha salido el negocio redondo ¿por qué? porque hubo gratuidad ellos nos dieron a nosotros gratuitamente nos dijeron si queréis colaborar bien si no podéis no colaboréis nosotros pasamos una bolsa negra y cada uno pone lo que quiere ya te digo yo sé lo que puse yo yo sé lo que pusieron no todos pero bueno claro nosotros llevamos muchos años en el mismo grupo tenemos mucha confianza al final pues yo he puesto tal no, no, no tenemos ahí ningún problema en eso sacaron más ¿eso qué es? yo soy gratuito es decir la relación económica la cambio ya no es ¿qué es lo que explicaba antes? ya no es yo me relaciono contigo económicamente si tengo claro que tú me vas a dar algo que corresponde a lo que yo te doy y si no no te lo voy a dar es decir yo te voy a pagar si tú me vas a dar esto a cambio y eso vale y si no, no y si veo que hay alguna duda no lo hago no yo te pago yo te aporto esto te lo hago bien y luego tú me devuelves la relación ya no se establece como un a priori yo solo establezco la relación si estoy seguro sino que yo establezco la relación y espero tu respuesta si tú no respondes entonces no habrá relación y a lo mejor a la segunda o a la tercera ya no lo hago porque nosotros los cristianos somos buenos somos eso pero no tontos entonces claro tampoco vas a estar pegándote de cabezas contra un muro porque hay mucha gente en esta tierra y si uno te rechaza dos o tres veces oye pues vete a uno que establece la relación porque no vas a estar correcto alguno dirá no, no siempre hay que estar ahí y también eso también entonces esto es lo que pasa en la economía y ahí es donde esa relación de gratuidad se convierte en excedentes en florecimiento en el tener más podría poner muchos más ejemplos he puesto estos dos porque han sido los primeros que se me han pero podría poner también en ejemplos de empresa etcétera etcétera primero Estados Unidos ha sido siempre el modelo a seguir dijéramos por todas las economías occidentales pero tú crees que después de esta crisis la sociedad estadounidense y las grandes multinacionales han reflexionado que ese no era el modelo y que de alguna forma se da alguna evidencia que están cambiando a otra cosa la primera pregunta la segunda es China que está entrando ahora y que se supone que era comunista ¿será que también va a seguir por el mismo modelo o China estará reflexionando en este momento? vale primero no la respuesta a la primera pregunta de si se está cambiando no cuando empezó la crisis recordad que Sarkozy dijo tenemos que refundar el capitalismo y hablaba de refundar el capitalismo nada eso se quedó como una frase afortunada o desafortunada o como queráis del señor Sarkozy que le gustaban esas frases era un hombre las hacía con cierta facilidad pero se quedó ahí no 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 solo eso sino que todas las evidencias nos dicen o por lo menos la mayoría de las evidencias que vemos económicamente ahora estamos nosotros con el informe fue esa que ha comentado que ha comentado yo estoy en el grupo internacional justo el lunes estuve en una reunión en Madrid hablando de eso y se está tratando desde distintos puntos de vista casi todas las evidencias lo que nos están mostrando es que al contrario no solo no solo no se está cambiando sino que se está ahondando en una prioridad en una prioridad hacia aquellos que financian hacia aquellos que tienen dinero para poder prestar para poder realizar desarrollo económico y una prioridad de aquellos que tienen capacidad de acumular dinero entonces no se está haciendo hay que ser realistas no se está haciendo eso no quiere decir desesperanzados o tal yo creo que hay que ser realistas para construir desde ahí ¿no? entonces no creo entonces claro tú me dices bueno China claro China cuando uno ve la historia de China en los últimos en el último siglo en el siglo el siglo XIX en el siglo XX perdón claro la historia de China ha sido muy dura ¿no? porque recordad que en el siglo en el siglo XX tienen la caída la caída del emperador ¿no? una dinastía de emperadores y una cultura que tenían desde la época de los romanos es como si los romanos hubieran durado aquí el imperio romano hubiera durado aquí hasta el siglo XX claro pero luego tienen luego tienen la guerra la invasión japonesa tiene una invasión japonesa que les hizo sufrir mucho ¿no? durante la guerra mundial acaba la invasión japonesa y tienen la guerra nacionalista y al mismo tiempo que la invasión japonesa entre los comunistas y los nacionalistas de Chiang Kai-she que se van luego a la isla de Formosa ahora isla de Taiwán que también les hace sufrir muchísimo con todo lo que implican las guerras ¿no? esto una guerra detrás de otra y ya sabemos que las guerras son animaladas ¿vale? animaladas grandísimas pero claro luego llega la animalada del comunismo y la animalada del comunismo con el gran salto adelante en el gran salto adelante se dedican a decirle a los pueblos que hay que hacer mucho acero para conseguir el crecimiento económico y entonces le dicen a todos que lo que tienen que hacer es acero y mueren unas 40 millones de personas de hambre en el gran salto adelante y luego llega la revolución cultural en los años 70 y en la revolución cultural lo que hacen es cerrar las universidades cerrar coger a los chavales de 15 o 17 años los guardianes de la revolución y entonces cerrar universidades llevarlos todos a campo de reeducamiento etcétera etcétera y toda la gente que tenía una cierta cualificación se la llevan a la montaña a estar con con las ovejas o con los güeyes o tal ¿no? si alguien ha leído la joven costurera china esto lo refleja lo refleja muy bien una época tan grande de sufrimientos ¿qué te lleva? pues lo que pasó aquí en los años 60 que lo has pasado tan mal has pasado hambre privaciones no has tenido para comer que te deslumbra el tener más y durante un tiempo te deslumbra mucho el tener más y es normal porque el que ha pasado hambre el que no ha sabido si esta noche iba a comer bien o iba a acostarme habiendo comido bien el que ha tenido que buscarse el que ha tenido unos grandes sufrimientos cuando de repente empieza el crecimiento económico dice esto está muy bien claro y es verdad porque es que lo han pasado muy mal entonces yo creo que están en esa en esa fase de deslumbre y lo que están buscando es el crecimiento económico el crecimiento económico con de una manera además que según algunos economistas es la mejor que es lo que se llama lo que algunos economistas llaman dictadura benevolente dictadura benevolente quiere decir no está el libre mercado sino que yo dejo el mercado para algunas cosas pero tengo el papá Estado que controla que las inversiones vayan donde puede producir más crecimiento no deja que vaya a cualquier sitio sino que dirige donde van las inversiones y además controla que no haya muchos problemas sociales para que la economía funcione controla que los los trabajadores no se desmadren que que haya los menores problemas sociales posibles porque es una dictadura claro una democracia siempre tiene menos capacidad de de conseguir esto entonces claro ahí ahora ellos lo que están es creciendo creciendo y lo que van es a crecer y van también a recuperar a recuperar no porque nunca lo tuvieron en su zona sí pero no han sido muy internacionales pero sí que van a coger ellos quieren coger el relevo y lo van a coger seguramente porque son muchos buenas tardes en primer lugar gracias por la charla a mí me gustaría de verdad y lo digo de corazón que tú fueras el ministro de economía a mi mujer no lo digo más que nada porque creo en lo que estás diciendo lo que pasa que a veces lo veo como una utopía que una utopía que puede llegar a ser realidad no sé si lo veremos pero puede llegar a ser realidad y voy a poner un ejemplo muy concreto a mí me gustaron mucho las palabras del papa de convertir los conventos en lugares de acogida digo mira qué cosa más preciosa ha dicho este papa que tenemos pero hace unos días estoy en un monasterio monasterio grande con 50 o 60 habitaciones donde residen cuatro monjes y en una charla con uno de ellos digo oye qué bonito esto que nos ha dicho el papa si se convirtiera en tal y me contestó lo siguiente dice bueno eso está muy bien cara a los medios de comunicación pero ¿quién paga el servicio de cocina? ¿quién paga el servicio de las habitaciones de limpieza de las habitaciones? ¿quién paga la luz? imagínate que en estas 60 llenamos estas 60 habitaciones ahora tienen cuatro allí que las ocupan ellos y empezó a hablarme de quién paga ¿no? y eso me hizo pensar claro que evidentemente tenemos una mentalidad mercantilista y una mentalidad que no es de comunión incluso muchos de los cristianos y entonces claro dices ¿cómo cambiar esta mentalidad? alguien dijo que civilizar a un pueblo era hacerle sentir nuevas necesidades vaya que frase más acertada porque lo han conseguido o sea hoy nuestros hijos van por la calle con el iPhone o el Samsung y no sé qué y tal y tienen ahí su Dios pero además tienen su Dios también en el Messi en el Ronaldo en el tal ¿no? y entonces claro dices ¿cómo cambiar esa mentalidad? desde un grupo pequeño minoritario como somos los cristianos ¿cómo cambiar el que el crear la necesidad de Dios en detrimento de la necesidad de esos ídolos que nos van apareciendo en esa sociedad gracias a esa necesidad ¿no? si puedes aportar alguna idea de verdad esta noche te nombro yo ministro de economía bueno gracias por lo de ministro bueno dos cosas yo sí que creo que es verdad una de las cosas que has dicho y es que en los cristianos se nos ha impregnado con mucha frecuencia ese pensamiento economicista y las cosas que he dicho yo que no deberían ser así con mucha frecuencia hay muchos cristianos que las afirman y esto es así ¿no? y te lo dicen y te dicen no es que una cosa es el cristianismo y otra cosa es el dinero si tú metes el dinero en el banco lo que tienes que hacer es sacar el máximo rendimiento y con el máximo rendimiento que saques ya utilizarás luego lo que saques ya lo utilizarás para hacer el bien pero independientemente de que se saque porque al final esto es lo que es decir que desgraciadamente durante muchos años ha impregnado ¿por qué ha impregnado? pues muy sencillo porque es la corriente principal es la corriente principal esto es así y la corriente principal es muy fuerte siempre ¿no? y al final ir en contra de corriente es muy complicado y luego porque hay otra cosa que es lo que yo llamo lo que yo denomino la delegación del pensamiento no es original mío lo he leído otros pero creo que es afortunado estamos en un mundo muy complejo muy muy complejo y no podemos saber de todo es imposible saber de todo nadie sabemos de todo entonces nosotros como un como un como un mecanismo de defensa o de defensa o por lo menos de supervivencia delegamos pensamiento delegamos pensamiento y decimos oye yo tengo que ir al médico y yo no me pongo a estudiar yo me pongo enfermo y no me pongo a estudiar mi eso me voy al médico y delego en él el pensamiento de lo que él me dice me fío me fío solo si la cosa va muy mal o tal me pondré a estudiar si tengo una enfermedad muy grave o eso entonces me pondré a estudiarla yo que hay gente que le pasa pero si no normalmente ¿por qué? porque no podemos saber de todo y eso también ha pasado con los economistas oye pues si los economistas son gente de buena fe y tal y dicen esto pues será así claro a veces lo que ha pasado es que tenemos una gran parte de la población que no es que deleguen el pensamiento en alguna cosa es que lo delegan en todo entonces eso ya sí que es terrible porque una cosa es delegar el pensamiento en algunas cosas que no me gustan que no sé tanto y otra es hacerlo en todo entonces sí que tenemos sí que es verdad que tenemos un porcentaje entonces yo creo que eso también ha pasado ha habido confianza se ha fiado y entonces en ese sentido el quién paga el no tener la imaginación de decir no es que aquí no es quien paga es que hay que hacer otra cosa no es problema de que vengan aquí a vivir en un hotel no es eso lo que Francisco creo que estaba diciendo sino es decirle oye vamos a ofrecerles un hogar no tenemos que hacerles la comida ¿por qué tenemos que hacerles la comida? igual se la se tendrán que hacer ellos o tendremos que ver tendremos que buscar es decir esa imaginación para hacer las cosas y con respecto a las necesidades esto pasa al final nos hemos convertido en una sociedad en la que parece que estamos más desarrollados porque tenemos más necesidades y te pongo un ejemplo el de la persona mayor a mí me gusta el de la persona mayor que está en su casa viviendo y va el hijo o la hija y le dice oye que no puedes vivir ya con este cuarto de baño ¿cómo puedes vivir con este cuarto de baño? hay que cambiarte de cuarto de baño no, pero si este yo he tenido toda la vida este cuarto de baño yo estoy a gusto aquí que no que lo cambies el cuarto de baño porque ahora ya no se puede vivir con un cuarto de baño así y te dice la persona mayor pues es que y entonces cuando salen dicen se nota que se ha quedado en el pasado no ha evolucionado ahora no podría vivir así ahora necesitamos vivir con un cuarto de baño mejor ese necesitamos parece que estamos más desarrollados porque necesitamos más cosas y que el que no necesita tantas o puede vivir con menos no es que sea más sabio que es lo que se pensaba antes o lo que yo creo que es no es que sea más sabio es que se ha quedado en el pasado porque ahora ¿cómo puedes vivir sin esto? entonces claro eso también es una es una corriente perversa que tenemos que intentar educar por eso fijaos que cuando yo hablé al principio cuando me preguntó Alberto dije una de las cosas que dije creo que fue cuando me preguntó o no o en la misma conferencia lo de las necesidades lo de saber qué son necesidades y qué no son necesidades ya no recuerdo cuando lo dije pero sé que lo dije qué son o no necesidades entonces ahí tenemos caminos para construir y tenemos que mostrarle a las personas yo cuando hablo de estas cosas hay muchas personas que me lo comentan que me dicen no había caído yo en esas cosas no las había pensado yo desde esa perspectiva pero pensándolo desde esa perspectiva lo veo y eso es lo que tenemos que intentar y que luego se pongan en marcha aprovecho porque ya vamos a acabar que no lo he dicho antes por mi blog por si alguien queréis entrar en mi blog no voy a dictar el blog poned Enrique Yuc Frechina en el Google en un buscador ponéis Enrique Yuc Frechina y enseguida sale el blog y ahí tenéis articulitos pequeños de una página que van hablando de todos estos temas y entonces los vais viendo ahí y hay de muchas cosas que yo sé que hay gente que lo utiliza hay gente que los utiliza hasta para comentar en grupos y demás porque son artículos de periódico que se leen que se leen pues una página o página y media y entonces ahí tenéis un montón muy voy a repetir ponéis en lugar de ponerlo que es más complicado Enrique Yuc Frechina en Google en un buscador y luego si alguien quiere seguirlo pues en Facebook también tengo un perfil que se llama Economía para la Esperanza le he llamado en el Facebook Economía para la Esperanza entonces si alguien lo tiene y le gusta seguirlo pues por ahí todo lo que meto en el blog lo meto ahí y entonces hay gente pues que le viene bien porque va viendo los artículos nuevos que voy introduciendo ya os digo mañana meteré uno sobre el milagro de los peces y los panes sobre el compartir el milagro de compartir que es para mí es muy bien bueno creo que tenemos en ir hoy la suerte de tener un sabio no un político ni un economista ni un científico un hombre sabio que saborea y nos hace saborear también con un cierto optimismo o por lo menos con esperanza y decía el mismo Papa que no nos quiten la esperanza podemos decirle adiós con un aplauso y de tener unrico muy importante que no nos quiten que no nos quiten la hum Ooh Gracias por ver el video.